Ahora nos vamos a dirigir a lo que es la entrevista. Quiero darle la bienvenida a mi colega, que ya ha venido. Anteriormente nos llegó a visitar hace ya un par de años. Bienvenida, Nélida. Es un placer tenerte. Gracias. Nélida llegó cuando comenzamos con el programa de Mi Escuela. Esa escuela hace un buen número de años, quizás como tres años. Y llegaban, en ese entonces todavía no teníamos el canal 10 de televisión de Montgomery College grabando el programa. Y entonces grabamos el programa nada más por la radio y lo hicimos en la radio. Y yo sé que quería invitar en ese entonces a Nélida porque yo recibía un buen número de llamadas de personas que querían saber sobre el programa de educación infantil en Montgomery College. Y entonces lo que pensaba esta vez, dije yo tengo que entonces grabar a Nélida también en la televisión para que entonces después la comunidad pueda verte en el canal 10 de televisión. Y lo mismo para que puedan después verte en YouTube. Tú sabes que esto es gracias a la asistencia de Pete. El mundo cibernético, ¿no? El mundo cibernético. Y gracias a la asistencia de Pete Vidal, que es la persona que se encarga de subir todo esto al internet. Yo digo, eso es magia para mí, tú sabes, porque no hago nada. Sino que Pete me dice, Gloria, acabo de bajar, acabo de subir el programa este y ya está listo. Está listo para que lo veas. Y yo digo, ah, lindo, ¿no? ¿Tú crees, no? Ah, tremendo. Yo digo, eso es magia, tú sabes. Pero cuéntanos, tienen que haber algunas cosas que se han actualizado desde la última vez que tú llegaste. Cuéntanos sobre el programa infantil. Bueno, hemos tenido mucha suerte, el programa está yendo muy bien, se está ampliando muchísimo, tenemos clases nuevas, tenemos un número muy grande de estudiantes, se está dando más a conocer, cada día tenemos más gente interesada en el programa. O sea que gracias a Dios vamos avanzando y todo va evolucionando de buena manera. ¿Sabes? Porque si las llamadas llegan y hay personas que llaman porque lo han escuchado a través de la radio, yo siempre estoy mencionando información, o lo han hecho por televisión, ahora que el programa de mi escuela, su escuela está en televisión, también no llega. Pero es una de esas cosas que para la comunidad nuestra, tú sabes, las mujeres, las madres de familia, que quisieran tener una manera de tener una fuente de ingreso y no saben cómo hacerlo y cuál es el proceso, entonces te digo, para ellos es una gran ventaja, puede tener acceso y tener el programa. ¿En qué consiste el programa de educación infantil, Nélida? Bueno, el programa de educación infantil es un programa de no crédito, o sea que las clases no tienen créditos, no tendrías lo que podríamos llamar una titulación universitaria con ello, pero sí te permite y cumple los requisitos para o bien ser profesora de preescolar en una guardería o bien para abrir tu propia guardería en casa. Pero sí te da un certificado cuando tú terminas las clases con el programa, ¿no? El programa. Ahora, algo a aclarar, muchas veces eso es algo que a mí me gusta hacer mucho hincapié, porque cuando tú dices que no hay crédito, la gente dice, bueno, entonces exactamente de qué se trata, porque sabes, la educación en los Estados Unidos es un poco diferente que la nuestra. Cuando tú vas a la universidad ya todo es carrera profesional, todo es carrera universitaria, todo es académico, pero nosotros ofrecemos los dos, que es lo que tú hablas, es una capacitación. Una capacitación o una formación profesional, exacto, que sí va a permitirte, una vez más, trabajar en daycares o guarderías como profesora de preescolar o abrir la tuya propia en casa, pero no te daría los créditos o no podrías transferir estas clases para el día de mañana tener lo que se considera aquí o un associate o un bachelor, una titulación universitaria. ¿Cuáles son los requisitos entonces para estudiar este tipo de capacitación? No hay requisitos por parte de Montgomery College, únicamente muchas ganas. El deseo de hacerlo. El deseo de hacerlo, el tener muy claro y muy presente que se van a trabajar con niños, que es algo muy delicado y muy importante. Lo único que sí, el Departamento de Educación del Estado de Maryland requiere el que el estudiante, ya sea bien una mujer o un hombre, que tengan un GED o un high school diploma para poder trabajar como profesores de preescolar en guarderías. A nivel de guarderías, si están trabajando independientemente en su casa, no es un requisito, pero si trabajan fuera de la casa, entonces en un centro o en una escuela o qué sé yo, que tienen una licencia. Pero de todas maneras, si yo estoy interesada en tener una guardería, un Daycare Center, que se llama aquí en los Estados Unidos. Un Family Child Care. Un Family Child Care. De todas maneras, yo necesito tener una licencia, Nélida. Sí, importantísimo. La licencia no es una cosa complicada, no es una cosa difícil de solicitar. Únicamente toma un tiempecito, tiene ciertos pasos a seguir, pero es muy sencilla y es obligado por el Estado de Maryland, en este caso por el Departamento de Educación. ¿Cuáles son las consecuencias de alguien que no tiene una licencia? Nunca lo he preguntado, ¿sabes, Nélida? Muy simple, puede tener hasta cárcel. Ah, no digas. Sí, es muy peligroso. No merece la pena, de verdad. Sí, sí, arriesgarse. No, en lo más mínimo, porque una vez más, los requisitos son requisitos que son, en cierto modo, sencillos, son obtenibles, entonces, ¿para qué complicarse? ¿Sabes que muchas veces yo creo que lo que sucede con nosotros es que no sabemos cuál es el proceso y eso te da un poco de temor y dices, pues yo quizás no pueda hacerlo. Lo bueno contigo es que el programa tuyo se imparte también en español, ¿verdad? Completamente, sí. Las mismas clases que tenemos en inglés o casi las mismas clases que tenemos en inglés las tenemos en español y tenemos la suerte de contar con muchas de nuestras profesoras y profesores que son bilingües. Fantástico. Con respecto al horario, no sé si me estoy saltando mucho más adelante. La otra cuestión es también, ¿sabes, Nélida? De que nuestros oyentes posiblemente sean personas que quizás no tengan tiempo para, que digan, a ver si el tiempo, que no lo tengo. Nuestras clases están pensadas en personas que trabajan por la mañana o que tienen niños pequeños que no tienen tanta libertad por las mañanas. El 99% de nuestras clases, por no decir el 100%, se realizan durante la tarde de 6 y media a 9 y media y los sábados. Ah, fenomenal. Y eso también, el horario es fantástico. Es fantástico, sí. Es fantástico. Las clases, con respecto a dónde se imparten, a dónde se dictan estas clases. En todos los campus. Tenemos clases en Rockville, en Gatesburg, en las oficinas de Wheaton. Las tenemos por todos los sitios. Depende de la clase y del semestre. Lo que solemos hacer es rotarlas para poder ofrecerlas en diferentes locales de Montgomery College. ¿Qué pasa durante el verano, Nélida, después de que terminamos? Estamos casi por terminar el año escolar ahora, el mes de mayo. Los chicos están graduando, los adultos que están pasando por el proceso de educación continuo, capacitaciones también. ¿Ofrecen el programa durante el verano también? Si lo ofrecemos, el número de clases que ofrecemos es bastante más reducido que durante, por ejemplo, de enero a mayo o de septiembre a diciembre. Y es porque mucha gente o bien toma vacaciones o los niños están en casa y tienen que cuidarlos. Entonces es un poquito más complicado. Una vez que llega a septiembre, el número de clases incrementa bastante. Cuéntanos que, Juan, yo sé, oído y muchas veces me han llamado a la oficina con esto de que dicen cuáles son las 90 horas de las que habla todo mundo. Famosas. Las famosas 90 horas. Si dicen, DSA, yo sé que ustedes lo tienen. Y digo, ah. Sí, sí, lo tenemos. Yo digo, por favor, llámele a Nélida. Llámele a Nélida. Las 90 horas son, es un número de horas de educación requeridas por el Ministerio de Educación del Estado de Maryland para trabajar en una guardería o en un child care center, en un day care center. Son esas 90 horas que nosotros las tenemos divididas en dos clases. La primera se llama crecimiento y desarrollo infantil y la segunda se llama planificación de currículos. Luego hay una tercera clase que la gente normalmente no suele estar muy enterada de esto, pero que se llama técnicas de comunicación. Es una clase de nueve horas que también es mandatoria para trabajar como maestra en un day care. Y luego, obviamente, también los alumnos necesitan el reanimación cardiopulmonar y primeros auxilios para niños. Eso es buenísimo, sabes, ahorita que mencionas eso, los primeros auxilios. Obviamente, si tú eres responsable por pequeños, están a tu cuidado, ¿cuál es el número de pequeños que un centro puede tener? Bueno, depende del centro. Digamos si yo tengo, ponle, el caso que soy yo en mi casa. Es diferente eso. En la casa, lo que es el típico family child care, se pueden tener hasta ocho niños. Pero si tienes ocho niños, tendrían que ser dos personas trabajando en el family child care. Y necesitas tener un asistente. Exactamente. Si es lo que se considera un pequeño centro o un, literalmente ellos lo llaman big family child care, el Ministerio de Educación lo llama así. Eso puedes tener hasta doce niños y entonces necesitarías más asistentes. Dependiendo de las edades de los niños, qué edades estén comprendidas los niños, entonces necesitas más o menos gente para asistirte. Antes de que se me olvide, ay, perdonan. No, no, no. ¿Podrías darnos el número de teléfono, por favor, Nélida? Para mí o para el departamento? ¿El tío? ¿Cómo quieres ser? Yo creo que lo más importante que una persona que quiera abrir una guardería en casa, lo primero que debe de hacer es llamar al Departamento de Educación del Estado de Maryland. ¿Y tienen personal bilingüe ahí? Tienen personal bilingüe. Ah, fantástico. Y tienen que asistir a una orientación con ellos que dura tres horas, es en español la orientación, y ahí les van a decir todos los requisitos necesarios para abrir una guardería en casa. Muy bien. ¿Cuál es ese? El número es el 240-314-1401. ¿240? 314-1401. Muy bien, oyentes, ahí tienen, si ustedes estarían interesados en abrir un centro. No, un family child care. Un family child care, gracias, Nélida. Bueno, gracias por la rectificación. Eso es, en caso que ustedes quisieran abrir algo en su casa, entonces el número es 240-314-1401, y esto es para información en español. Ahora, Nélida, con respecto a los programas que tenemos en Montgomery College, ¿podrías tú proporcionar el número de teléfono tuyo o el otro número que quisiera dar? No, el mío está bien. Mi número de teléfono en Montgomery College es el 240-567-3827. Una vez más. Por favor. 240-567-3827. Y a todos ustedes que nos escuchan y que en el futuro van a ver este programa en televisión, recuérdense también lo que mencionábamos antes, cuando ustedes llamen, ya sea que llamen a Nélida a su oficina, y muchas veces nosotros no nos encontramos en nuestra oficina, así como ella ahorita está en la radio, si ustedes llaman, por favor, clarito, dejen su número de teléfono para que Nélida les pueda, entonces, devolver su llamado. Lo mismo, en caso que necesitaran información sobre el programa de educación infantil en Montgomery College, el número de Nélida es 240-567-3827. Y el número central que tú decías de la oficina del Departamento de Educación del Estado de Maryland, que es donde se tienen que solicitar las licencias para abrir la guardería en casa, es el 240-314-1401. Muy bien, así es que ahí está la información, es para que piensen ustedes, si ahora viene el verano, a los chicos van a estar fuera, quizás tengan un poquito más de tiempo ustedes, entonces, ¿qué dicen ustedes? Ah, bueno, yo hubiera querido hacer algo, bueno, ahora es el tiempo. ¿No crees? Definitivamente. Ahora, hay que tomar clases, tú me decías ya que sí se tiene que tomar clases para abrir una guardería, otra cosa que se me ocurre, y sabes que en el pasado, y me recuerdo que me habías mencionado tú a mí, Nélida, que si alguien quiere trabajar en una guardería, y hay posibilidades de que reciban, alguien les pueda subsidiar o pagar por el programa o por clases, alguna posibilidad de fondos. Entonces, con Montgomery College, el departamento de no crédito, a primeros de agosto van a sacar unas becas para residentes en el condado de Montgomery, y esas becas le pueden otorgar a los estudiantes hasta mil dólares en clases. Es una solicitud de becas sumamente simple, son cuatro páginas que hay que llenar, pero vamos, de lo más sencillo, también se adjunta una copia de los impuestos del año anterior, y ya está, eso es todo. Y además de esos fondos, esa es la beca que prácticamente la oficina, la sección de educación de Montgomery College ofrece dos veces por año, creo yo. Exactamente. Exacto, para el semestre que viene de otoño, el de la primavera, esos son hasta mil dólares. Hasta mil dólares. Otro tipo de fuente de fondos, no hay para si alguien está trabajando para una guardería o… Hay muchas veces que las propias guarderías, cuando trabajas para ellos, te cubren o el total de la clase o cierta cantidad de la clase, o sea que no está mal. Y hay incluso veces, bueno, dependiendo de la nota que saques, pero por lo general suelen tener ayudas. Y eso sí, también, oyentes, lo que nosotros muchas veces nos enteramos es que hay un número limitado de fondos para lo que son capacitaciones, inglés como segunda lengua, muy pocos fondos para lo todo que se llama clases o programas sin crédito. Y esa es la sección en la que trabaja Nélida con el programa de educación infantil. De los estudiantes que tú recibes en el programa de ustedes, ¿cuál es el porcentaje, que me digas un porcentaje total de la población que viene que hable español? Oh, bastante grande. Sí, sí. Y está creciendo. Hay muchos estudiantes de habla hispana, pero que toman las clases en inglés. Es interesante. Hay otras señoras o señores que se sienten más cómodos estudiando en español y prefieren hacerlo en español. O sea, el porcentaje es bastante elevado. Te ha ayudado. Te ha ayudado. Yo sé que el trabajo tuyo que tú haces con el college obviamente es variado. Tú, obviamente, es la persona, el contacto que tiene que atender a la comunidad que habla español, pero no solamente eso. Tú también atiendes a las personas que hablan inglés o que nos sucede a todos. Por supuesto. Personal bilingüe. Y cualquier idioma. No hablo muchos idiomas, pero tratamos. Nosotros usamos lo que se llama, usamos el sign language, que sería usar las manos, sellas y lo que se pueda para hacerlo. Lo que daño. ¿Cuánto tiempo tienes tú de estar trabajando con Montgomery College? Seis años. Desde que tú comenzaste hasta donde estás ahorita, supongo que debido al trabajo específico que tú haces con el college, el número de solicitantes que hablan español quizás ha incrementado de cuando tú estabas. Yo creo que más que triplicarse. Es increíble. ¿Tanto así? Sí. Es tremendo. Qué bueno. Sí. Eso es lo que hace la diferencia tener, tú sabes, lo que hace la diferencia, Samuel, es el tener personal bilingüe que puede comunicarse con la población que tiene dificultades comunicándose en inglés. Y no es de que muchas veces tú sabes que no llegan, no sé si tú has escuchado algunas veces los comentarios que vienen de fuera, ¿no? Que dicen que la comunidad en realidad no quiere educarse. Tú sabes, que no tienen interés, no quieren leer, no quieren leer. Entonces, tú no quieres, alguien te va a decir, ¿y para qué vamos a traducir algo al español? Porque en realidad la gente no lee. Después de, ¿para qué vas a hacer esto en español? Porque en realidad la gente no tiene interés en educarse. Entonces, es para, yo creo que es un reflejo. Cuando mi trabajo con el college, tú sabes, cada vez que yo me entero que tenemos un personal que bilingüe en algún departamento, yo inmediatamente me pongo al teléfono y digo, oye, estás tú trabajando, tú eres bilingüe, hablas perfecto. Y veo muchas veces los apellidos. El apellido no significa de que la persona hable español. No, no, necesariamente. Pero quiero verificarme de que… Bueno, que algunos son filipinos, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, puede ser filipinos o de otro país. Puede ser brasileños que hablan portugués y está bien, ¿no? Pero ves, es eso que yo digo, llamo inmediatamente y digo, bueno, tú sabes, ese es mi trabajo. Yo trabajo en Moncomericales, yo estoy haciendo contacto comunitario con la población que ama español. Y me gustaría invitarte a que vengas a la radio, ¿no? Y que después esté en televisión y entonces es increíble la respuesta que hay, tú sabes. De nuevo, Nélida, antes de que se nos vaya todo el tiempo, el número de teléfono tuyo en caso que la comunidad se quisiera comunicar contigo. Es el 240-567-3827. Y el número de teléfono que nos compartía Nélida con respecto al lugar donde ustedes quieren llamar para recibir la licencia, tú dices es el 240-314-1401. Para comenzar el proceso. Para comenzar el proceso para sacar la licencia. Exacto. Para sacar la licencia. Y lo que tú decías, el requisito con nosotros no es, pueden, no tienen que tener su GED, ninguno de esos. Pero si quieren hacer el proceso. Para trabajar en una guardería grande, en un centro, ¿qué se llama? Entonces, para calificar como lo que se llama profesora de preescolar. Tiene que tener su secundario, su bachillerato. Exacto. Que también tenemos un programa en el college que les ayuda a sacarse su GED o su bachillerato. Exactamente. Y eso ha sido prácticamente el programa de ahora. En caso que necesitaran ustedes más información sobre Montgomery College en general, el número central de Montgomery College es 240-567-5000. Presiona el 2 para recibir información en español. Ha sido un placer tenerlos. El número de teléfono de su servidor a Gloria Bonilla es 240-567-3961. Me tienen a la orden. Ha sido un placer. Muchísimas gracias, Nelly. Ha sido un placer tenerte. Gracias por llegar a informar a la comunidad. Hasta la próxima, estimados oyentes. Que tengan una buena, linda tarde y una buena semana. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!